con la luz apagada y yo me levanto hermano y voy caminando y aunque yo conozco mi casa, yo conozco mi cuarto pues si voy todos los días, todas las noches llego ahí y voy a dormirme yo me levanto y digo, no voy a prender la luz como quiera, de todos modos, yo conozco mi cuarto yo puedo ir a tientas y ir tocando bueno ahí iba el pastor Elías hermano a medianoche, ya casi iba tocando aquí está el espejo, porque lo tocaba y estaba listo, aquí está el espejo entonces iba yo caminando y sigo caminando oh aquí está, aquí está el buró, aquí está la mesita de noche y seguí caminando y cuando menos me lo imaginé di un paso y el dedo chiquito de mi pie pegó en la pata de la cama y solté un grito que despertó a mi esposa aleluya, mi esposa estaba asustada y que te pasó y que andaba haciendo parado le digo, es que yo pensé que yo podía llegar al baño sin ver ay hermano, aunque usted ve y dice, no, este camino yo ya me lo sé muchas veces puede pegarse en el dedo más pequeño de su pie ese día aprendí que aunque yo conozco mi cuarto con la luz apagada puedo aún hasta caerme ¿qué quiero decirle con esto hermano? el mundo hay que vivirlo bajo la luz que es Cristo Él es nuestra luz, Jesucristo le dice en una de sus enseñanzas a sus discípulos yo soy la luz del mundo aleluya gloria sea el nombre del Señor yo no sé si esa luz ha llegado a tu vida vino el presidente del movimiento a la iglesia Giovannisi los dos días el reverendo Pacheco y predicó la palabra del Señor ahí con nosotros y y nos dio un testimonio de que en este tiempo después de que pasó el huracán María por la isla de Puerto Rico y hizo grande destrucción todos sabemos, hemos visto las noticias dice que la pregunta más común que se hacían entre la comunidad era de que si ya tienes luz para nosotros tener luz ahorita aquí es algo normal pero en la isla después de que pasó María mucho tiempo pasó después aún hay lugares en este momento que todavía no tienen luz o la tienen a este por tiempo nada más porque hay que tumbar para arreglar otro lugar y usted sabe cómo es eso pero la pregunta más común que se hacían entre ellos era ya tienes luz y cuando llegaban a donde él le preguntaban ya tienes luz dice si yo siempre he tenido luz pero cómo si no hay luz en el 99% de la isla no hay luz o no yo tengo luz y yo nunca se me ha ido la luz yo tengo a Cristo que es la luz por excelencia aleluya gloria sea en nombre del Señor y de esa luz en la cual se refería aleluya y esa luz en la cual me refiero en esta noche que nosotros debemos tener hermanos en nuestra vida para poder vivir en este mundo para poder vivir caminando aleluya en santidad en el camino del Señor mirar es una habilidad y es el de tener cuidado aleluya yo sé que cuando usted mira que si en su camino aleluya hay un hoyo y sus ojos lo alcanzan a ver usted no va a caminar hacia ese hoyo sino que usted va a caminar alrededor aleluya de ese hoyo vaya conmigo a Mateo capítulo 14 para mirar este ejemplo ¿por qué Dios nos exhorta allá en el libro del profeta Isaías mirar a mí? porque hay un secreto en poner la mirada en el Señor aleluya Mateo 14 versículo 25 en adelante una historia bastante conocida dice más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar alguien cantaba en esta noche aquí esta alabanza aquel que caminó sobre las aguas amén y Jesucristo dice que fue a los discípulos en el versículo 26 viniendo andando sobre las aguas aleluya dice los discípulos y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendió Pedro de la barca descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús oiga que cosa tan milagrosa verdad que si aleluya ese Pedro era tremendo Pedro así como aleluya era de valiente aleluya se atrevió a decirle ah si eres tú pues deja que yo vaya también quiero experimentar a ver si tienes el poder suficiente para haber yo poder caminar sobre las aguas sabe que hermanos yo me imagino a Pedro así agarrado de la barca aleluya poniendo un pie a ver si primero estaba pisando en terreno suave o en terreno duro aleluya pero cuando bajó el primer pie y sintió oye pues vamos a bajar el segundo y dice que llegó el momento en el cual Pedro andaba sobre las aguas y iba donde Jesús que bonito es cuando el Señor nos nos permite experimentar algo nuevo aleluya aprender algo nuevo mire yo le exhorto y le invito a que de este día en adelante experimenta algo nuevo del Señor cada día cada día oye yo me gozo porque cada día el Señor me muestra algo nuevo de su poder de su maravilla de lo que Él hace aleluya otro día yo estaba haciendo un jardín y sembré tomate y sembré una semillita de tomate hermano y ahí mismo cuando yo estaba tirando la semillita vino un mensaje del Señor a mi vida y me dice mira esto que tú vas a poner ahí en la tierra tú lo vas a tapar con la tierra y después le vas a poner agua y después de que le pongas agua va a salir una plantita y después de que salga la plantita va a salir un frutito color rojo que es un tomate y tú te lo vas a poder comer aleluya oiga hermano quien hace esa maravilla aleluya eso lo hace el Señor aleluya y experimentar cosas nuevas Pedro experimentó algo nuevo hermano caminar sobre las aguas gloria sea el nombre del Señor pero el versículo 30 nos enseña algo dice pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame aleluya Señor sálvame aleluya ¿sabe qué fue lo que pasó aquí en el versículo 29 gloria a Dios gloria a Dios te adoramos Jesús gloria a Dios fíjese se lo voy a leer para que podamos entenderlo mejor dice pero al ver pero al qué pero al ver ¿sabe? nuestros ojos recuerden mirad a mí dice el Señor dice pero al ver el fuerte viento él tuvo miedo aleluya ¿sabe? una vez que nuestra mirada sea desviada de nuestro Señor es Jesucristo y empecemos a ver los problemas empecemos a ver los vientos empecemos a ver esas olas inmensas aleluya que el enemigo pone nuestras vidas porque están ahí yo no le voy a mentir yo no le voy a decir aleluya Jesucristo tampoco nunca le mentió a sus discípulos le dijo en el mundo van a tener muchas aflicciones oiga hermanos que aflicción es cuando llega el vil de la luz ¿verdad que sí? o alguien de aquí dice ah hoy tengo ganas de apagar la luz hoy le voy a hacer hoy le voy a dar un cheque más grande el de la luz ¿verdad que no? cuando usted abre el recibo de la luz ¿qué es lo primero que dice? ¿y por qué tanto? o eso eso nada más pasa en mi casa ¿verdad? nadie usa suficiencia nadie usa la luz que tiene que apagar yo estoy diciendo esto en forma o cosa pero hay aflicciones es aún más grande por ejemplo cuando llevaba usted al doctor y el doctor le dice una palabra así de grande que usted no conocía y empieza usted a investigar ¿qué es esto? aleluya y es una enfermedad un cáncer un tumor aleluya y son cosas que uno nunca se imaginaba y eso es una ola un viento grande hermano vientos tormentosos que llegan a nuestra vida yo sé que Dios le está hablando a alguien en esta noche cuando todo está bien aleluya que hermoso hay una alabanza que dice alabar a Dios cuando las cosas salen bien que bueno pero ¿cuántos pueden cantar la segunda parte? pero yo le alabo en medio del quebranto aleluya yo le alabo aun cuando yo tenga que estar llorando aleluya yo le alabo aun cuando lo que yo vea no sea lo que a mí me guste voy a hacer el nombre del Señor ¿en dónde estás poniendo tu mirada hermano? el apóstol Pedro estaba viviendo una experiencia nueva algo hermoso algo que no ha vuelto a suceder aleluya los dos días un mago hizo un truco de magia para poder él caminar sobre las aguas pero después encontraron que en esa piscina en la cual él estaba haciéndolo había puesto unas mesas cristalinas dentro del agua y usted sabe que unas mesas cristalinas dentro del agua no se ve y él le hacía como que iba a caminar que ridículo estaba todo montado para que que se creyera que él podía caminar mire como el mundo y el enemigo Satanás el padre de la mentira aleluya el engañador por excelencia Jesucristo le dijo a todos aquellos que predicaban en aquel tiempo mentiras y si ustedes son hijos de Satanás porque él es el padre de la mentira y ustedes lo que están predicando son puras mentiras aleluya aleluya Pedro empezó a mirar el problema hubo un predicador que que cuando habló en mi iglesia yo era jovencito habló esta palabra y yo le empecé a practicar y dijo no le digas a Dios que tan grande es tu problema sino dile al problema que tan grande es tu Dios aleluya y eso eso a mi como que me estalló el cerebro no lo podía entender aleluya pero una vez que tu aprendas a practicar eso hermano en tu vida yo empecé a cantar una alabanza que decía no hay tormenta más grande que Dios no la calme y no hay enfermedad que el doctor de doctor la pueda sanar hay una hay una enfermedad que está muy muy de moda hay personas que sale una enfermedad y como que esta enfermedad también me gusta agarra cualquier enfermedad nueva que sale y hoy en día hay una enfermedad que usted va al doctor ah no eso se llama estrés tienes estrés vete a una playa descansa sabe hermano usted vayas a la playa descansa y cuando venga el problema va a estar ahí todavía la luz no se paga sola el carro no corre sin gasolina el problema sigue estando ahí y usted no va a terminar aleluya su aflicción hasta que le dé tiempo para solucionar ese problema le doy un ejemplo mi esposa y yo nos mudamos de nuestra casa a una casa a la casa de su papá porque él estaba enfermo y teníamos que cuidarlo en esa casa había muchas muchas necesidades yo me acuerdo que mi suegra me pedía ayuda y yo por por andando ocupado en el ministerio andando para acá ni hacía caso pero cuando fui a su casa a vivir ahí yo dije wow esta sierva del señor sí que tenía necesidad de ayuda el baño de la de la recámara matrimonial no funcionaba el agua fría pura agua caliente pero caliente esa vergina es de entonces estuvimos era una era una prueba grande para mí bañarme todas las noches porque para bañarme iba a ser agua caliente usted sabe que cuando el agua caliente sale yo ponía el agua y me metía lo más rápido posible antes de que calentar pero cuando empezaba a calentar sentía salía yo y entraba mi esposa y escuchaba la misma alabanza hermano pero yo un día dije esto se tiene que acabar este problema no le puede estar a mí haciendo esto pero así duré hermano mire no le miento casi un mes bañándome con agua caliente nada más y hasta estaba cambiando de color yo dije esto no va a parar no era por mí era por mi esposa porque yo me aguantaba pero mi esposa también tenía que bañar con agua caliente y sabe cuánto me duró arreglar el problemita 15 minutos me estuve bañando por casi un mes entero por ahorrarme 15 minutos probablemente tu matrimonio está en un problema grande porque solamente faltan 15 minutos de plática probablemente tu hijo está rebelde a ti porque lo único que falta es que le des ese tiempo que él necesita aleluya para expresarse para decir esto es lo que me está pasando y solucionar el problema hoy queremos ahorrarnos 15 minutos y estamos bañándonos con agua caliente por años y años en qué estás poniendo tú tu mirada el apóstol Pedro cuando iba caminando dice que mientras él miraba a Jesús todo caminaba no significaba que los vientos se habían ido ahí estaban los vientos no significaba que las olas ya no estaban sino que ahí estaban no significaba que la agua no era profunda porque eran profundas pero estaba viendo y su mirada estaba puesta en Jesucristo aleluya en aquel que lo llamó ven 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 aquel que lo llamó él lo estaba viendo y él caminaba aleluya pero su mirada la habilidad de ver el regalo de poder observar aleluya fue desviado y empezó a mirar el viento hoy este viento como que está fuerte empezó a mirar las olas las aguas aleluya y dice que hubo un efecto en lo que él vio en su vida dice que tuvo miedo y después de que tuvo miedo ese miedo procreó en él aleluya una acción que fue la de empezar a hundirse y esto es un efecto hermano que aún sigue ocurriendo en la vida del cristiano a veces que estamos en la iglesia y el pastor aleluya nos invita y nos da ese privilegio de cantar al señor de dar una reflexión de aleluya ministrar por medio de las ofrendas o algo que nos permite aleluya y estamos bien contentos y estamos aleluya activos en la iglesia pero llega el momento en que hay hoy como que no siento ese deseo y empezamos a mirar y dice ah mira mejor nos vamos a ir para acá vamos para la playa vamos para para el cine vamos para mire todas las cosas yo no lo estoy diciendo que son del diablo todo a su tiempo dice la palabra todo tiene su tiempo pero ese es el nombre del señor y el tiempo del señor ese es el tiempo que no puede faltar en tu vida yo le digo a la iglesia el día en que usted vea al pastor faltar a la iglesia entonces usted tiene permiso a faltar el día en que yo llegue tarde a la iglesia usted también tiene permiso a llegar tarde el día en que yo me levante en medio del servicio cinco veces al baño usted tiene permiso de hacerlo y yo le digo ay usted cree que a mí no me dan ganas de ir al baño si me dan ganas pero yo me aguanto hasta que se acabe el servicio hoy se ha perdido un respeto al servicio al señor sabe en aquel tiempo cuando se le daba la ofrenda en el santuario aleluya ahí no se movía nadie cuando Zacarías entró a dar el sacrificio la ofrenda de incienso nadie se movía hermanos hasta estaban preocupados cuando él estaba adentro porque ya se estaba tardando no había caído muerto ahí adentro pero no lo que pasa es que Zacarías había tenido una revelación de Dios el ángel Gabriel le había dicho va a tener un hijo y le vas a poner Juan y será un hombre de gran poder aleluya habrá abrirá camino Zacarías no le creyó y quedó mudo y cuando salió quería decirle lo que había pasado no podía estaba con señas con señas pero le alcanzó a decir y la palabra de Dios se cumplió en él y Juan el Bautista nació aleluya las promesas de Dios se cumplen cuando dicen amén al ver Pedro los vientos las aguas dicen que comenzó a hundirse ¿cuántos de nosotros no hemos sentido el agua ya hasta el cuello hermano aleluya nos hemos sentido que ya y luego viene un siervo de Dios bien ungido de parte de Dios y le dice Dios aprieta pero no borca no hace que eso eso no lo busca en la Biblia que no lo va a encontrar Dios dice que no hay prueba que tú no pases que no puedas soportar hay unas hermanas que no creen que tienen las pruebas más grandes del mundo y no es cierto hay otras que siempre tienen más que tú hay alguien que está peor que tú siempre hermano ay pastor es que yo soy pobre sabe que los otros días me invitaron a un a un predicador de la África y vino acá a Estados Unidos y miró todo lo que hay aquí y regresó a su iglesia y le dicen no hermano allá la gente son bien ricos todos son ricos toda la gente allá son ricos oh si porque no es que allá tienen lugares específicos que cuando les da hambre van y se sientan en una mesa y viene una persona y les trae y les trae un papelito y ellos les dicen que quieren comer y se lo llevan y después vienen y les traen la comida a la mesa y se los traen a ellos son tan ricos que cada uno de ellos tiene un carro y en su casa tienen casas para su carro y les llaman garage son tan ricos dicen que tienen un departamento en su casa que tienen mucha ropa y les llaman closet y algunos los dividen para la mujer y para el hombre eso no es normal para nosotros pero para la gente que está en verdadera pobreza hermano eso es ser rico así que cuántos ricos hay aquí en esta noche usted tiene un carro denle gracias a Dios por eso no quite la mirada de las bendiciones que Dios le ha dado no mire lo que lo que lo que no tiene vea lo que usted tiene empieza a desviar su mirada a mirar a otra mujer teniendo una ahí en su casa para que quiere otra si no mantiene a la que tiene ahí está la mujer mirando a otro hombre para que quiere otro si no alimenta bien al que tiene que es lo que estamos viendo hermanos hay que mirar las bendiciones que Dios nos ha dado yo le doy gracias al Señor por mi esposa que conmigo ya tiene el cielo ganado pero Pedro se estaba hundiendo hermanos y aún hundiéndose en su aflicción en su problema en su desviación alcanzó a sacar la boca para arriba y decir Señor sálvame Señor sálvame cuántos de nosotros no hemos hecho esa petición algún día hermanos aleluya Señor sálvame aleluya si tú te estás hundiendo aún en esta noche yo llegué aquí yo no sé por qué llegué hoy pero yo sentía la necesidad de estar aquí pero en esta noche hermanos tú llegaste aclama al Señor y dice Señor sálvame aleluya yo te digo que esas palabras serán las palabras aleluya más importantes que hagas en tu vida porque el Señor una vez que tú escuchas o el Señor una vez que Él escucha tu voz diciendo sálvame ayúdame aleluya el Señor no se queda con los brazos cruzados Él extiende su mano al momento aleluya y dice que al momento Jesús extendió la mano y asió de Él aleluya qué hermoso es eso hermano pero ¿sabe qué? no se salvó de su regañada le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? hombre de poca fe ¿por qué dudaste? hoy nos ponemos a ver películas de terror que nos asustan que nos dan miedo y después ya no puede dormir usted ve la película y dice ay no quiero ver no quiero ver y con luego así con la y ya después de la noche están teniendo pesadillas ahí nos ponemos a ver cosas que causan efecto en nuestras vidas muchas veces negativas agradecer el nombre del Señor es tiempo que empecemos a tornar nuestra mirada a aquel que nos está llamando en esta noche y diciéndonos mirad a mí dice el Señor en este tiempo las personas buscan por todas partes encontrar salvación y paz yo he leído muchos libros hermano y cada libro que yo leo aleluya quiere decir una verdad y el filósofo hoy en día ha llegado a la conclusión de que la verdad absoluta no existe y hoy en día hay filósofos que dicen tu verdad es tu verdad pero mi verdad puede ser una verdad diferente pero hay una verdad absoluta yo no sé si los filósofos no son en la Biblia o qué es lo que está pasando porque Jesucristo por su misma palabra dijo yo soy la verdad yo soy la vida aleluya yo soy el camino la verdad y la vida y hay muchas personas buscando la verdad aún otro día me visité a una familia y esta familia me dijo yo no estoy conforme con lo que usted me enseñó le dije ah que bueno porque yo no estoy para estar conformando a nadie hoy en día la gente quiere que el pastor lo conforme a usted no el pastor no está aquí para tenerlo contento al contrario el pastor está para molestarlo para que usted aleluya se mantenga en el camino del Señor hoy creen que el pastor es el Uber de este tiempo quiere que vive para todos lados quiere que le pinten la casa usted se ríe pero eso es cierto hermano quiere que a cualquier hora el pastor esté siete días de la semana a las veinticuatro horas del día y le dije ya sabe que yo le digo a la iglesia sabe que hermano usted me llame y probablemente no le conteste no porque no quiera sino porque el teléfono yo lo digo por cualquier lado pero cuando yo no le conteste doble sus rodillas pídele al Señor y ahí si le va a contestar aleluya 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 en el antiguo testamento encontramos esta historia que que la podemos aplicar en esta noche la historia en el libro de números vaya conmigo números capítulo veintiuno y esto es lo que este mundo necesita en este tiempo en el antiguo testamento vemos que Moisés llevaba al pueblo de Israel por medio del desierto para obtener esa tierra prometida esa promesa que Dios le había dado aleluya pero en el libro de números capítulo veintiuno versículo ocho dice y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una hasta y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá aleluya el acontecimiento que estaba pasando aquí es que el pueblo se había revelado en contra de Dios y Dios manda una plaga de serpientes yo puedo ver cualquier animal hermano pero menos una serpiente los otros días yo andaba buscando una parte para un carro para uno de mis carros y fui al yonque al yonque y ahí andaba yo andaba bien contento lavando yo siempre andaba lavando a Dios y empecé a sacar una parte era un alternador que había y empecé a quitar con mi herramienta cuando estoy dándole a la herramienta a vuelta a la tuerca a vuelta yo veo alcanzo a ver algo que se mueve por debajo y hay una serpiente hay una serpiente enroscada dentro de de ese carro en ese yonque y yo me quedé paralizado y yo dentro de mi mi propia voz me decía muévete y mi cuerpo no se quería mover yo dentro de mi hasta me gritaba muévete que te va a picar hasta que después empecé poquito a poquito vamos a ver y yo dije wow si este pueblo este no era una serpiente este era una plaga de serpientes yo me muero ahí mismo pero había un propósito en esto y ese propósito es de que cada cada persona dice era mordida y estaban muriendo por cantidad y Moisés le dice al Señor se va a morir todo el pueblo que vamos a hacer aquí bueno Moisés levanta una una serpiente al diente levántala bien alto si alguno es mordido por una serpiente y al instante voltea su mirada al estandarte de la serpiente al diente no va a morir fíjense que esto no era una promesa sino que era una realidad esto estaba aconteciendo en ese momento o sea te picas y no miras para allá te mueres que importante es tu mirada en este mundo hermano esto es para dejarnos saber que tan importante es nuestra mirada a quien dirigimos nuestra mirada en este mundo las mordeduras de esta serpiente son tipo de nuestras pruebas de nuestros problemas de nuestras enfermedades que llegan a nuestras vidas y nos muerden aleluya y decimos nosotros y ahora que hago y ahora que hago Juan capítulo 3 versículo 14 lo puede buscar recuerda este este evento para que en este tiempo aleluya como funciona en este tiempo y dice así y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado aleluya para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna aleluya yo no sé cual es el problema cual es la mordedura de la serpiente que te ha enviado en esta vida aleluya pero en esta noche levantamos a Jesucristo aleluya y si tu mirada está puesta en él aleluya dice que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna aleluya denle un fuerte aplauso al Padre el Hijo el Espíritu Santo aleluya en esta noche aleluya es necesario hermano Jesús es el antídoto a cualquier mordedura Jesús es la respuesta a cualquier pregunta Jesús es la salida a cualquier problema Jesús es la paz para todas las vidas aleluya cuando somos mordidos por la serpiente hay que mirar a Dios aleluya para poder ser sanados para no perder para no perdernos para no hundirnos para salvarnos deja de mirar a los demás hermano deja de mirar al vecino que que el césped del vecino siempre se va a ver mejor que el tuyo siempre pero cuando tu le empiezas a poner atención a lo que tu tienes aleluya tu vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida no gloria de Dios aleluya Santo Jesús te adoramos Dios y adoramos hay un llamado divino hermano en esta noche para ti para esta iglesia para todo aquel que hemos escuchado aleluya este mensaje y el llamado es mirar a mi y ser Señor mirar a mi y ser salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más aleluya cuantos de aquí en esta noche quieren ser salvos hay solamente una fórmula hermano y es el de mirar a aquel que nos está llamando el salmista nos da como un ánimo en el salmo 34 y dice los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados aleluya no mires más a los dioses ajenos no mires más a los vientos no mires más a la gente a aquellos que te rodean mírame a mi dice el Señor mirarme a mi dice el Señor no mires a el milagro mira al hacedor de los milagros no te conformes con un milagro él tiene milagros grandes aleluya todos los días hebreos hebreos 12 1 dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante como puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por gozo el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios puestos los ojos en Jesús aleluya eso es lo que necesitamos sabe muchos cristianos se encuentran en sus casas dejando de congregarse porque pusieron los ojos en el pastor porque pusieron los ojos en el hombre y seguían idolatrando al hombre y dice ay mi pastor y mi pastor y cuando el pastor cayó se cayó todo es por eso que la iglesia hermano no está fundamentada cuando Jesucristo le dijo a Pedro Pedro quien dice los hombres que soy yo bueno aquellos dicen que tu eres elías algunos dicen que tu eres aleluya un profeta bueno y tu quien dices que yo soy tu eres el hijo de Dios tú eres el hijo de Dios bienaventurado eres Pedro porque ni tú ni carne ni sangre te reveló esto sino el mismo padre que está en los cielos te lo reveló aleluya bienaventurado mire a usted no le va a revelar nada el pastor ni el líder de caballeros ni el líder de damas es Dios aleluya busque la guianza de Dios y él le va a revelar aleluya todo lo que los secretos y los misterios que él tiene para tu vida y después le dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia ah pero que malentendido estuvo esto en ese tiempo ya que de esta declaración de Jesús empezó lo que hoy en día es el papado y dicen que Pedro fue el primer papado porque Jesús fundamentó la iglesia de Pedro ¿sabes? si la iglesia no estaba fundamentada en Pedro no pasaban ni uno o dos tiempos años ahí y se desaparecía porque lo que está fundamentado sobre el hombre no prevalece mas lo que está fundamentado en Dios permanece para siempre aleluya dice el cielo y la tierra pasarán mas mi palabra no pasará los tiempos cambian las alabanzas cambian aleluya las generaciones cambian mas Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos aleluya Jesucristo lo que estaba diciendo sobre esa declaración Pedro eso va a ser la roca eso va a ser el fundamento de mi iglesia sobre eso será basada la iglesia sobre que yo soy el hijo de Dios aleluya y esa aleluya es la realidad en esta noche aleluya si nosotros fundamentamos la iglesia aleluya la cual nosotros asistimos en el pastor o en los líderes se va a decaer pero si la roca es Cristo si el fundamento es Cristo si nuestro refugio como dice esta iglesia es Cristo la iglesia tiene que seguir caminando aleluya y hay una promesa para la iglesia de parte del Señor dice las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella yo creo en iglesia victoriosa hermano yo no creo en iglesias pequeñas yo creo en la iglesia poderosa de Dios gloria a Dios aleluya y sabe que Jesucristo le dice que aún en la congregación más pequeña su presencia es una garantía aún en la más pequeña porque le dice donde dos o tres se alegran de mi nombre ahí voy a estar yo cuando empezamos el ministerio y creo que sí hermano llegaba yo el hermano Ariel y mi suegro que está con el Señor ya éramos tres nada más aleluya mi suegro cantaba el hermano Ariel recogía los prendas yo predicaba y nos íbamos para la casa bien contentos aleluya otros dirán no hay tres nada más vámonos que hacemos el servicio la iglesia aunque haya dos o tres es una iglesia poderosa ¿cuánto es el amén? aleluya la iglesia no es el número de personas la iglesia es la presencia de Dios en ese lugar aleluya la fe que existe en ese creyente en ese remanente el profeta Elías un día de debilidad ya solo se sentía Señor solo yo he quedado pero que tú te crees Elías si yo ya todavía tengo un remanente apartado que no ha doblado rodillas a Baal todavía aleluya y yo creo que Dios todavía tiene un remanente en este tiempo en este día hermano aleluya que no ha doblado rodillas a Dios es ajeno aleluya que sigue poniendo su mirada puesta los ojos en Cristo Jesús aleluya que Él fue el autor y consumador de la fe aleluya no ponga su mirada en la imagen no ponga su mirada en Dios es ajeno aleluya su mirada el único que murió por usted el único que hizo el milagro de la fe se llama Jesús Él es el autor consumador y nuestro abogado el único intermediario entre Dios y los hombres dice la palabra después de cuando nosotros oramos oramos en el nombre de Jesús amén aleluya imagínense que yo oré en el nombre de María María ¿sabes? el otro día estaba platicando con un católico y le pregunté ¿tú por qué oras a María? bien en una conversación hay confianza entre mi compañero y yo no hay que orarle a María porque María fíjense es la mamá de Jesús dice y si mi mamá me dice a mí algo yo lo hago dice así que si la mamá de Jesús le dice algo Él lo tiene que hacer fíjense cómo Satanás utiliza aleluya el desconocimiento el pueblo perece por falta de conocimiento y sigue pereciendo por falta de conocimiento hay personas que me dicen a mí ah usted pastor usted se cree mucho porque usted sabe mucho y yo sabe que yo no sé mucho es que tú sabes muy poco no es que yo sepa mucho es que hay que buscar más del Señor el apóstol Pablo él mismo decía ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado todo pero olvidándome del viejo hombre prosigo a la meta prosigo al blanco aleluya así mismo sea su oración cada mañana yo no lo sé yo no lo sé todo aleluya pero el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová aleluya si tú eres temeroso a Jehová declárate en esta noche aleluya sabio algunos no pudieron entender el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros se llevó a Bernabé con él y llegaron a esta isla en la cual eran muy idólatras idólatraban cualquier hombre o cualquier animal o cualquier cosa que hiciera algo sobrenatural el apóstol Pedro Pablo perdón empezó a predicar y hacía milagros junto con Bernabé y dice ahí en Hechos capítulo 14 versículos 11 y 12 dice entonces la gente visto lo que Pablo había hecho alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio porque este era el que llevaba la palabra hoy hermano fíjense a que nivel de inlogatría puede llegar el hombre aleluya solamente por hacer una sanidad ya le habían puesto hasta nombre a Pablo y a Bernabé tú te vas a llamar Júpiter tu Mercurio porque tú eres el que predica y tú el que andas detrás de él pero sabe que que Pablo era un hombre de Dios que que cuando miró eso tuvo la humildad suficiente para corregir a esa gente le dice no 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 tú y yo somos iguales tú y yo yo soy igual que tú yo soy de carne igual yo digo a la iglesia yo soy de carne y hueso como ustedes yo soy más hueso que carne pero otros son más carne que hueso pero todos somos de carne y hueso y todos aleluya aquí en este mundo somos iguales unos en aquel tiempo decían no yo soy de Pablo no aleluya yo soy de de Apolo no yo bueno y dice Apolo sembró Pablo se cosechó pero el que se lleva la gloria ¿quién es? el Señor él es el que lleva la gloria y la honra aleluya no pongamos nuestra mirada en el hombre Dios nos ha dado una habilidad de ver Dios nos ha dado una habilidad aleluya con un propósito de que nuestra mirada no sea desviada y hay muchas desviaciones en este tiempo se puede desviar a la idolatría se puede desviar aleluya a cosas vanas a placeres aleluya a ofertas que que el enemigo aún sigue ofreciendo el mundo ofrece tantas cosas hermano yo me gozo cuando veo jóvenes en la iglesia porque el joven hoy en día está siendo bombardeado por tanta cosa que el mundo ofrece en la iglesia tenemos un ministerio juvenil llamado renovados por Cristo actualmente existen 15 15 jóvenes 15 jóvenes hermanos que no llegan un día sí un día no 15 jóvenes que están ahí todo el tiempo alabando el nombre del Señor activos cantando ministrando en la adoración en la música aleluya jóvenes que que tienen en su corazón ese deseo de algún día verdad tener ministerio los niños de mi iglesia un día llegó un niño y me dijo pastor yo quiero ser como tú yo quiero ser pastor me dijo sabe que eso a mí eso es eso para mí fue fue como el Señor hablándome diciéndome sigue trabajando con la niñez hoy en día no se hacen cultos de niños ay que nada más hay un niño pues para ese niño hago un culto hermano oye no sé esa actividad para jóvenes y los jóvenes en lugar de ir a la iglesia actividades juveniles se van a los clubs se van a a a las fiestas en donde agarran vicios agarran aleluya eso sigue pasando yo sé que Dios está hablando en esta noche hay líderes de jóvenes líderes de niños que probablemente dicen ya no quiero trabajar con ellos ya ya no veo hay que trabajar hay que hablarle a los jóvenes sabe yo le doy gracias al Señor porque en mi niñez hubo ministros que me ministraron de niño yo vivía al lado de una casa hogar y cada vez que llegaban ministros venían ministros de Estados Unidos ahí y nos llevaban ropa nos llevaban zapatos nos llevaban comida unos frijoles unos frijoles dulces que nos daban que yo los odiaba hermano en México eso nunca lo vas a ver pero sabe que esos americanos que llegaban me daban sándwich de pina de cacahuate y yo que es esto pero yo me lo comía hermano porque tenías que estar ahí comías escuchabas una clase bíblica y luego te daban la ropa y te daban zapatos gorras oiga eso era el mall para mí pero me podían me dieron zapatos me dieron ropa me dieron comida pero lo más importante que me dieron fue la palabra de Dios que desde chiquito ahí ellos sembraron en mí esa búsqueda de Dios aleluya ya después de jóvenes ya después de jóvenes hubo ministros ministerios juveniles yo llegué a la iglesia evangélica en Williston de casi 19 19 años por ahí y yo miraba a esos jóvenes que hacían mucho ruido con la batería que hacían mucho ruido con el piano y con la guitarra y de esta gente ruidosa yo no quiero aquí ¿sabe qué hermano? esos jóvenes a mí me arroparon había tres jóvenes creo y después ese grupo subió a siete y en esos siete jóvenes de ahí de ese grupo de siete jóvenes que éramos en esa iglesia salimos pastores ministros de música evangelistas aleluya y gente que está trabajando en la iglesia pero había una pareja que eran los líderes de nosotros y ellos se encargaron de que de una manera sana pudiéramos crecer y aprender que el Señor todavía puede mantener a un joven sano en este mundo yo puedo testificar que cuando yo recibí el llamado del Señor para pastorear yo le dije al Señor oye Señor yo que voy a predicar yo que voy a decir yo nunca he tomado yo nunca he fumado yo nunca he tenido un vicio yo nunca he sido perionero yo nunca he peleado que voy a predicar que hiciste tú en mí eso me dijo el Señor es que si se puede vivir una vida sin vicio si se puede vivir una vida sin un cigarrillo si se puede llegar si se puede llegar virgen al matrimonio porque hoy en día ya eso no existe mi esposa y yo nos guardamos ella para mí y yo para ella no es que eso es antiguo no la palabra de Dios te enseña y te exhorta a que te mantengas aleluya sano para tu mujer y la mujer para su esposo y que no os unáis en yugo desigual no pastores que yo lo voy a convertir cuando nos casemos se va a venir conmigo a la iglesia la última vez que la va a ver en la iglesia no caigan esa mentira de satanás si tú lo conociste borracho y tú piensas que lo vas a convertir durante tu matrimonio sabes lo primero que te va a decir tú así me conociste y así me voy a quedar no digo que Dios no pueda cambiarlo que sí lo puede hacer pero le va a costar muchas lágrimas le va a costar tiempos de lloro tiempos difíciles mucha súplica al Señor y Dios lo puede hacer pero cuando una persona un joven se casa con una persona que no es creyente sea hombre o sea mujer va a pasar una de las dos cosas o él se convierte o se la lleva a la iglesia esperamos que Dios haga la obra ¿verdad? ¿en qué estamos mirando? ¿a quién estamos viendo? ¿qué nuestros ojos? ¿a dónde están nuestros ojos dirigidos? Jesús sigue hablando Dios sigue hablando el pueblo es el que ya no quiere escuchar y cuando escucha no obedece hay un llamado en esta noche hermano para esta iglesia para todos los que estamos en esta noche aquí y es mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra de la tierra no importa en qué lugar tú estés el tiempo de la segunda venida de Cristo está cerca él está listo aleluya pero el mensaje sigue siendo predicado porque hay aún almas que necesitan venir a él hay almas aún que están turbadas que están ahogándose que han desviado su mirada que ven el problema aún más grande que están siendo afligidas por los vientos que están siendo mordidas por las serpientes aleluya y su mirada está desviada para terminar hermano hay una hermana en mi iglesia que que es bien buena y ella me dijo que iba a hacerse unos exámenes y yo le dije ¿y ya sabe a dónde va a ir? pero sí yo voy con el doctor que me conoce a mí desde los pies hasta la cabeza me conoce que siempre ha sido mi doctor ¿sabe qué hermano? yo creo que ese doctor no sabe ni cómo se apellida la hermana pero lo que sabe es que paga bien y paga tiempo y que tiene una buena cuenta de banco eso es lo que los doctores saben si usted paga bien ¿sabe? cuando usted llega a una cita médica le piden primero ¿cómo va a pagar? ¿tiene plan médico o no tiene plan médico? ¿sí o no? entonces mejor que le pregunte porque ella es hoy en día es triste pero es una realidad la salud se ha convertido en un negocio y eso es lo más lo más triste que nos ha podido pasar hermano porque el que va a estar saludable es el que puede pagarlo y no debe ser así pero ¿sabe qué? Dios es soberano y Él no se equivoca aleluya y ese sí te conoce a ti porque Él te creó aleluya Él te conoce porque Él te hizo aleluya y aún desde el vientre aleluya te conocía y te escogió y te santificó para que en esta vida tengas un propósito y lo cumplas para la gloria de Él aleluya Dios te está diciendo en esta hora hermano que si tu mirada se ha ido desviada que si tu mirada está puesta en el doctor quítala del doctor si tú tienes que ir a una intervención quirúrgica aleluya tú dile al doctor doctor usted lo va a hacer aleluya usted va a ser el instrumento pero quien va a hacer la obra va a ser Dios aleluya alabado sea el nombre del Señor esas son las que no quieren ir al doctor porque es pecado no quieren tomarse la medicina porque es falta de fe no hermano te tomes de la medicina y dígale al Señor por en tu nombre me la tomo hay después una demanda grande porque viene y dice no el pastor me dijo que no me la tomara no no yo estoy diciendo que usted tenga fe en el Señor y si tiene que hacer una intervención no le crea al doctor te crea a Dios y Dios no pasa nada aleluya Dios obra Dios obra de diferentes maneras en caminos misteriosos dice la palabra cosas que tú nunca pensaste Dios las puede hacer ¿cómo? yo no sé pero Dios lo va a hacer lo creas o no lo creas porque muchos creemos que nosotros tenemos a Dios atado a nuestra fe y que si no crees no lo va a hacer no rompa esa burbuja usted no limita a Dios el poder de Dios obra porque tiene que obrar si no vea Zacarías Zacarías el ángel Gabriel le dijo vas a tener un hijo espérate pero yo estoy viejo mi esposa está vieja también ya estamos ancianos que por cuanto no creíste te vas a quedar mudo pero vas a tener el hijo también porque no vas a detener el plan de Dios por tu incredulidad entonces dices ay yo no creo que Dios va a cambiar mi hijo bueno no lo creas pero Dios no va a cambiar Dios va a hacer lo que va a hacer le creamos o no le creamos pero hoy en esta noche le está diciendo iglesia mirad a mi mirad a mi si quieres ser salvo y ser salvo quienes van a ser salvos todos los términos de la tierra el es el único que puede decir yo puedo salvarte el es el único que puede decir yo puedo sanarte porque el en la cruz del calvario fue el autor de toda esta fe que hoy en día nosotros predicamos cuando dicen amén a eso aleluya vamos ponernos de pie en esta noche aleluya vamos a orarle al Señor vamos a darle gracias a Dios por esta palabra yo no sé si tu mirada ha sido desviada yo no sé si en algún momento el problema aleluya te ha estado afectando aleluya no sé si algunas cosas aleluya en este día en esta noche te están aleluya desviando del plan de Dios pero el Señor te dice hoy aleluya mirad a mi mirad a mi aleluya mira a mi el apóstol Pablo el apóstol Pedro perdón se estaba hundiendo y miró nuevamente a él y clamó a él y dice que al instante aleluya al instante aleluya no hay oración que no sea escuchada aleluya y no hay oración que no sea contestada aleluya hay tres formas de que Dios contesta la oración aleluya si, no y espera aleluya pero Dios contesta cierra tus ojos allá donde estás yo quiero hacer una oración si alguien en esta noche aleluya el Señor le ha hablado a su corazón y siente el deseo de pasar al altar el altar está abierto yo creo en el poder del altar aleluya en las cosas que Dios hace en el altar si tú le crees a Dios en esta noche aleluya tu problema tu situación aleluya Él puede resolverla aleluya solamente hay que confiar en Él Padre Santo Padre Bueno delante de tu presencia Señor estoy en esta noche Padre a ti te ha placido que en esta noche Señor estemos aquí hablando tu palabra Padre tu mensaje Señor ha sido expuesto mira tu pueblo Señor que en esta noche está haciendo Señor esta obediencia a ti Señor en vigilar en velar Señor estamos aquí escuchando tu palabra que es poderosa Señor y tú te alegra Señor cada vez que tu pueblo se reúne y en este día Señor tú has hablado esta palabra Señor mira los problemas Señor las circunstancias Padre que en este mundo vivimos oh Señor aleluya oh Espíritu Santo tú tienes el poder y la autoridad sobre todas las cosas no hay enfermedad Señor que tú no puedas sanar tú llagas Señor por ellas que nosotros somos sanados salva Padre aquel que se encuentra perdido en esta noche oh Dios rompe cadenas de vicio ahora Señor rompe Padre toda cadena Señor que el enemigo haya puesto oh mi alma te alaba Señor abre los ojos espirituales Padre de aquellos que creen que no tienen nada y tú le has dado todo Señor oh mi Dios que nuestra mirada en esta noche sea alumbrada que nuestra mirada Señor sea dirigida a ti Señor oh mi alma te alaba el doctor puede decir cualquier cosa Señor pero tú tienes la última palabra Padre oh mi Dios te doy gracias gracias por tu palabra Señor consuela consuela los corazones ahora mismo Señor oh mi alma te alaba Padre toca toca Señor toca Padre en esta noche mira los adoradores que tienen esa adoración Señor apagada Padre en esta noche tú aleluya aviva el fuego Señor de su espíritu oh aquel espíritu afligido Señor aquel espíritu Señor que muchas veces Padre ha perdido el ánimo oh Padre ayúdanos Señor ayúdanos Señor a levantar nuestras manos libremente y darte la alabanza a ti mi Dios aleluya te alabamos te alabamos te alabamos alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre Dios oh puesto los ojos en Cristo aleluya autor y consumador de nuestra fe aleluya oh iglesia deja aleluya tus cargas en él deja tus problemas en él aleluya él obra él trabaja aleluya él está dispuesto oh mi alma te alaba Señor oh gloria sea el nombre de tu nombre Jesús gloria sea el nombre de tu hijo Jesús aleluya oh mientras alabamos tu nombre Señor tú haces milagros aleluya obra 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 señor aleluya toca 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 Espíritu Santo oh renueva Padre renueva esos ánimos renueva nuevas fuerzas Señor nuevas fuerzas Padre aleluya levantamos vuelo Padre aleluya y nuevamente aleluya salimos renovados Padre tú nos haces nuevos en esta noche oh mi alma te alaba Señor gracias Padre el estial por esta palabra creo creo que no retorna vacía creo que tú harás frutos Señor en cada corazón será rema Señor en cada vida aleluya y empezaremos Señor a verte empezaremos Señor a mirarte oh a ver las maravillas que tú haces los milagros que tú haces oh tú nos levantas tú nos llevas Señor de la mano oro por esta iglesia Señor y la visión Padre que has puesto sobre el siervo del Señor en este lugar Señor dirige Padre cada líder dirige Señor aleluya aquellos que han de ser salvos en este lugar tú eres quien los agrega Señor aleluya bendecimos Señor tu nombre en este lugar en el nombre poderoso de Jesús Señor te doy gracias Padre gracias Señor amén amén ¿cuántos dicen amén hermano? aleluya dale un fuerte a Jesús aleluya oh mi alma te alaba Señor mi alma te alaba Jesús aleluya Cristo vive y hay poder en su nombre aleluya oh mi alma te alaba Señor alabado sea tu nombre Señor gloria a Jesús aleluya 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 gloria 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 sea el nombre del Señor oh tu los ministres Señor nos has hablado aleluya 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 ¿quién vive hermano? Cristo en su nombre gloria gloria gracias nuevamente en esta noche le doy gracias al Señor y a nuestro hermano por la oportunidad esperamos verdad que nos vuelvan a invitar y así mismo hoy estuvimos nosotros aquí probablemente algún día usted esté con nosotros también allá con nosotros amén amén hermano gloria gloria al Señor aleluya salam aleluya